¿Cómo, cómo, cómo? Estaba entregando, pero venía desde la mitad de la calle, yo venía caminando, apuntando, le digo, Flaco, ¿me podés andar por la vereda? ¿Vos qué carajosa? ¿Por qué te aconsejó por la vereda? No, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Una mujer empoderada? No, está bien, aporte. Él me dijo a mí eso. Ah, no, pensé que vos le habías contestado. No te puedo creer. Claro, él me contestó. Yo le estoy hablando bien porque me asusté, porque venía sin contra. Es que sí, es que sí. No, 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 no está bueno. Más por cómo está todo. Estamos hablando justo de lo mismo. ¿Por qué carajo sos? Andate de acá, me dijo. Así que bueno, nada. Perdón. Bueno, no, está bien, está bien. ¿Está ahí el muchacho que te trató así? Es un delivery, es un delivery que está... Es un delivery, pero me llamó la atención la respuesta. No, yo para contestar así... ¿Querés que vaya con vos a ver si a mí me dice lo mismo? ¿Te lo ofrezco de verdad? No, deja, no importa. En otro, mira, ahí se va. Ya se fue. Gracias igual, ¿eh? No, bueno, bien, 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 bien. Bien, 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 bien bien, 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 bien. No, y aparte, yo no tengo estas cosas, o sea, yo me amparo en un varón. O sea, yo me amparo en un varón eso. Eh, está bien, está bien. El poder no tiene que ver con no poder ampararse en un varón. No, está, bueno... Así que gracias por coger... No, por favor. Es una barbaridad lo que te dijo. Es un horror, no le hice nada. Lo mismo a mí me pegaron a su 급as semana, el taco rojo hoy. Me gustó el patrilo en el labio. Ahora lo tengo bastante bien. ¿Frenta, evidente, policía? Por yo defender a una señora No llegué a contarte a vos ¿La defendió a una señora? Porque estaban linchando a un ladrón La verdad hasta ahí no me metí Pero lo que más me asombró es que en un momento Perdón la interrupción, él me dijo que el policía estaba Con una... La bota encima del ladrón Y una persona le pegaba patadas al tipo en el piso Eso tampoco me parece Tampoco, tampoco Es como que es una locura para... Es una locura total Porque una señora dijo ¿No es suficiente? ¿No hay que llamar a la ambulancia? Y a poco la señora fueron tres Los que le estaban pegando la fueron a la agredida de la señora Ahí yo me bajo la bicicleta Repartido de horribos acá a la vuelta Yo soy delivery Es más Perdón si no me equivoco Yo soy el que tiene el golden en la terraza acá a la vuelta Ay, hola, sí Que no soy el de los perros Porque ese es el vecino No, no, ya hemos hablado Sí, 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 sí Tenemos un problema con el perro, el vecino que no paga la hora